Esteban Burrich quiso defender su posición contra el aborto utilizando la consigna ni una menos. Ni una menos también es si hay una beba adentro que ni una menos, porque también la estás matando. Eso es lo que yo creo, por eso es mi posición contra el aborto. Si hay una beba adentro que ni una menos, porque también la estás matando. Es el mejor coleccionista de disparates, de insensateces, de falta de respeto que ha tenido la grey política en lo que va de este año y el anterior. Bienvenidos al Club de la Comedia. Imaginase en Matanza el que pierde un laburo en una textil armándose su propio emprendimiento. Mira, entre los emprendimientos que están surgiendo en lugares como Matanza, cervecerías artesanales, por ejemplo. ¡Es tan cual! Una profesión nueva, piloto de dron, parece una tontería, pero faltan pilotos de dron en la Argentina, ¿sabías vos? A mí me gusta el humor cuando habla de lo que nos pasa, porque me parece que hay una identificación. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno la gallina se comprometió, puso huevos, pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! Dijo Esteban Bursic, ella, refiriéndose a Ana Frank, tenía sueños. Y esos sueños quedaron truncos. En gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia. Uno de los mejores ministros de educación de la historia de la Argentina. Tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, ¿no? Con la educación. Esta es la nueva campaña del desierto. Yo no puedo por una elección mover a alguien que está haciendo una reforma histórica. Lo que nosotros tenemos que lograr es que todos crean que les va a llegar el cambio. Que todos crean que les va a llegar el cambio. ¡Está bien! Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es el tutum, 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 tutum. Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Está el cual! ¡Está el cual! ¡Está el cual! ¡Está el cual!